Estamos hablando sobre exiliadas del neoliberalismo, porque así es como yo llamo a las personas que están obligadas a migrar. Nos ha llegado a la radio para dar su comentario, su análisis. Julia Maidana, una compañera ex líder importante de las trabajadoras del hogar. También una compañera integrante de todo el universo de los no videntes. Integrante de la Escuela de Autodefensa Feminista. Una mujer impresionante, también radialista de Radio Deseo. Juliana, te escuchamos. Adelante. Buenos días, María. Muchas gracias a la audiencia también que nos está escuchando. El tema que se está tratando en este momento es muy importante. Lo que yo quisiera es llegar a las autoridades que realmente sean más humanas. Hay gente que se ha ido a distintos países. Aquí hemos escuchado a la hermana Mónica. Yo he seguido el programa, cómo han estado paradas. No solo ella, ella reportaba desde Pisiga, de muchos hermanos y hermanas que se han ido a trabajar. No porque les ha dado la gana. Porque aquí en Bolivia no tenemos trabajo. Hay profesiones, hay también desocupados, oficios, personas que estamos excluidas de la educación, que no tenemos profesión también. Pero, sin embargo, tenemos que buscarnos la vida. Lo que dice María, la marraqueta. Entonces, esa situación nos ha obligado y nos obliga a que salgamos, pues, a buscar. Así como en el caso de las personas con discapacidad visual, no videntes, entre comillas, ¿qué hacemos? Si no nos dan trabajo, buscamos, pues, limosna en la calle. Eso es el vivir cotidiano de nuestro país. Así no les gusta a mi institución que diga esa palabra, limosna, porque por eso me han votado como directora del Centro de Rehabilitación Santa Cecilia, porque siempre he dicho la verdad. No importa, porque la verdad es la verdad. En esta ocasión, porque estoy muy conmovida, yo tengo una de mis hijas, tengo dos hijas. Una de ellas era estudiante de la escuela hotelera. Terminó, egresó. Aquí no hay trabajo, no hay restaurantes, no hay hoteles, en cualquier rubro no hay. Entonces, ella se tuvo que ir por una pasantía a Lima, Perú. Cuando empezó en Perú, en marzo, una semana antes que nosotros, en la cuarentena, le despidieron donde estaba. Les han cerrado, no a ellas, sino a todos. Y allá también hay muchos bolivianas y bolivianos, bolivianas que han ido por un curso, por un taller, porque tenían vacación, conozco un tema de una señora. Cosas así, varones, mujeres, están ahí hermanos bolivianos y bolivianas parados, esperando, solicitando, llamándole al consulado de allá en Bolivia. Yo no sé de qué ganan sueldo, realmente, porque la plata que ganan no es de ellos, es de cada uno de nosotros, los bolivianos y las bolivianas. ¿Cómo no pueden responder en este momento cuando la presidenta Áñez dice, soy madre? Yo no entiendo qué quiere decir, soy madre, y siento mucho por todos los hijos, hijas. Yo no sé qué quiere decir. No es suficiente decir, soy madre biológica. Además, así no fuese madre que ha traído hijos biológicos, es pues la presidenta. Tiene que velar por todos los derechos de nuestros ciudadanos. ¿Cuál es la situación de tu hijita, hermana? ¿Puede venir, no puede venir? ¿Hace cuánto tiempo está varada? Mira, ella está varada desde marzo, apenas se decretó la cuarentena. Ya empezó a llamar allá al consulado a un número, no sé cómo encontró, porque no responden. Y desde ese momento le dicen que sí va a haber dos buses, por ejemplo, en la cual está en la lista. Pero resulta que ella, o sea, llamamos, yo también llamo de aquí, hay solo un número en el que responde un WhatsApp. Te dicen en 20 días. A mí me dicen eso. Me dicen en 25 días. Entonces, vuelvo a llamar la siguiente semana al mismo número del consulado, que responden distintas personas. Lo mismo, 20, 25 días. O sea, nunca se sabe qué va a pasar. Y encima lo que dicen, ¿no? O sea, ¿de qué van a vivir? ¿De qué va a vivir mi hija allá? ¿Por qué? Porque ya no, 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 no. O sea, no hay forma de pagar ni alquiler ni nada, porque la gente tampoco está entendiendo que no tenemos dinero o que no tienen dinero. Entonces, uno tiene que comer sí o sí y dormir sí o sí en algún lado. Entonces, esa es la situación. ¿Qué dicen? Dicen, no sabemos. Inclusive le han mandado un mensaje en que está en la lista sin fecha. O sea, claro, sin fecha. Entonces, yo no sé, por eso digo, ¿qué hacen estas autoridades? Y ahora se escucha también por ahí que vienen por el bono. No justifica el bono. Porque si bien van a retornar en un bus que, según dicen, hasta de ese aguadero, en el caso de mi hija, entonces les han preguntado si tienen dinero. Lo que hace rato leías en el Facebook, creo, escribían. Entonces, tienes que tener esa valoración de que no tengas corona. Uno. Dos. Si vas a regresar, ¿tienes dinero para pagar en flota o en avión? Esa es la pregunta. Y eso le tienes que responder allá. Y dices sí. Y si no, yo creo que no entras en la lista. Ahora te dicen también, después tienes que hacer la cuarentena. Que está bien, pero tienes que pagar igual en el hotel donde vas a estar. Yo no sé dónde va este hotel también que han contratado con nuestro dinero, no sé cuántas millonadas de hotel Real Plaza. Pero, sin embargo, a las varadas que van a venir, les dicen que cada quien tiene que pagar. Inclusive yo le dije a mi hija, ni modo. Si hay que pagar, hay que pagar. Porque el costo de vida en Lima es el doble que de La Paz, ¿no? Entonces le dije, ya, vamos a tener que, pero por lo menos será unos 15 días. Porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, pero no sucede tal cosa. O sea que no sabemos, estamos ahí en la incertidumbre. ¿Con cuántas personas está agrupada tu hijita? Yo no sé la cantidad de personas, pero se habla de dos buses. El uno y el dos. Eso es lo que se habla. Juliana, para lo que necesites, hermana, una vez que ya tu hija esté en desaguadero, para llegar a La Paz, ahí nos vamos a movilizar contigo. Por favor, María. Porque no vamos a permitir, no vamos a permitir que se le cobre a la compañera en el Real Plaza. ¿Quieren que haga en un lugar vigilado su cuarentena? Puede venir a la Virgen de los Deseos, esa joven, a hacer su cuarentena. Si va a ir al Real Plaza, tiene que ser gratis. Porque, ¿de dónde vamos? ¿De dónde? A ver, yo le pregunto. Es que, por favor, es una pregunta. ¿De dónde se puede sacar el dinero? No hay, pues, de dónde sacar. No pueden aprovechar para robarnos. Gracias, hermana, por tu presencia. Y ya sabes, todo nuestro cariño, gran radialista. Muchas gracias, María. Yo sé que aquí soy bienvenida. Por eso vengo. Es la única radio que... Es la única radio que también reclama los derechos. Reclamamos desde estos micrófonos a toda la población y gracias. Y que las autoridades oigan, pues, y no solo hablen, bla, bla, bla. Yo no sé qué promesas hacen. De hacer seguimiento, están haciendo seguimiento al programa. Eso me consta. Bueno, muchas gracias, María. Con Mónica Quijua. Suerte y fuerza, María. Mónica también. Gracias, hermanas. Continuamos con Mónica Quijua en este programa dedicado a nuestros exiliados y exiliadas del neoliberalismo. Lo que quisiera es, Mónica, que nos cuentes cómo les han tratado los militares, las autoridades de migración, si has tenido algún contacto con el ministro de Defensa. ¿Cómo ha sido la diferencia entre las autoridades chilenas y las autoridades bolivianas? Sí. Recibimos una... Yo no recibí la llamada. Recibí una llamada de... Un compañero de nosotros recibió la llamada de Fernando López, del ministro de Defensa, cuando estábamos en Guara, en los últimos días, cuando ya estábamos viniéndonos aquí. Y él dijo que al compañero, dijo, no se va a preocupar, que ya vamos, que ya estamos haciendo todo para que se vengan, cuando ya hubo toda la presión, ¿no? De que ya se retornó. Y le dijo algo muy grave, que ahora también lo digo. Le dijo, lo primero que le dijo, compañero, díganos a este compañero, ¿quién está, qué políticos están metidos allá? Porque los vamos a meter presos, le dijo. Así, o sea, cosas así, ¿no? O sea, eso también quería decir aquí mediante este, porque realmente allá la mayor parte de los compañeros, todos en realidad no éramos gente, digamos, o sea, que hemos querido hacer esto por política o porque queríamos se le quedar mal al gobierno, lamentablemente ha sido porque queríamos retornar a nuestro país y nada más, ¿no? Entonces, eso. Después, usted sabe, compañera María Galindo, que cuando estábamos en Guara, la canciller Longaric nos decía que estaba gastando en nosotros, ante la OIM, la Organización Internacional de Inmigraciones, 5 mil dólares diarios en cuidado y cobijo, decía. Nosotros, o sea, allá realmente era, o sea, nos causaba risa, nos causaba rabia allá en el campamento porque nosotros no veíamos ninguno de esos dineros, digamos, en el campamento, nada, ¿no? Lo único que nos luego averiguamos había sido que la OIM, después de 4 o 5 días que las compañeras embarazadas estaban en nuestro campamento junto con nosotros, la OIM gestionó alojamiento, un alojamiento de un cuartito de 3, 4 camas, entonces las compañeras embarazadas se fueron ahí. Y la OIM gestionó eso porque nosotras dijimos que les íbamos a recibir y entonces la Longaric quiso decir, no, las embarazadas no necesitan ser repatriadas porque hay un alojamiento. En realidad, para taparnos la boca a nosotras es que gestionaron el alojamiento para ellas. Sí, y compañera María, y ella decía 5 mil dólares, y las compañeras en ese alojamiento no recibían alimentación. Yo he averiguado bien, incluso el señor de la administración me dio el membrete quien había hecho la gestión y era la OIM, evidentemente. Había contratado 11 camas en 3 cuartos de las 11 camas ahí y pagaba alrededor de 500 bolivianos la OIM de todas esas camas, nada más. Los 5 mil dólares que decía la, digamos, la Longaric, realmente para nosotros era una burla, digamos, lo que estaba haciendo con nosotros. Luego, usted ha seguido todas las declaraciones del gobierno, ha sido realmente, ahora digamos que lo vemos, realmente ha sido, o sea, siguen siendo una, o sea, es como para reír realmente, ¿no? Que decían una cosa, luego decían, es el día mismo que han anunciado nuestra repatriación, ¿no ve? La misma Longaric, el ministro de defensa dijo que nos van a repatriar, que van a acompañarnos, ¿no ve? Para nuestra repatriación. Luego al día siguiente, cuando ya listamos nuestras maletas, todo aquello, nuestros bultos y todo eso, clama, dicen, no, que no vamos a repatriarlos, vamos a reforzar las fronteras, ¿no? O sea, y vamos a traerles ayuda humanitaria, esa ayuda humanitaria nunca llegó, ¿no? O sea, realmente fue, o sea, es una burla realmente, ¿no? Y cuando ya entraron al campamento Tata Santiago, ¿cómo fue el recibimiento, las instrucciones, el trato? Sí, realmente fue muy duro, o sea, muy frío, o sea, llegamos, varios de mis compañeras, yo la verdad sí me sentía triste por la situación de mis compañeras, mujeres principalmente, embarazadas y las guaguas, que no pudieron llegar aquí a la casa, mujeres creando, lamentablemente yo me sentía triste, varios de los compañeros estaban, digamos, como que habían hecho un paso más, habían llegado, habían entrado al territorio boliviano, Había cierta alegría, llegamos y realmente, o sea, realmente era un ambiente así bien rudo, así bien, porque llegamos, los de migración, la policía prácticamente todo el tiempo nos gritaban, digamos, ya, de que, digamos, que, o sea, nos gritaban un metro de distancia, digamos, que no era tampoco este, claro, eso, digamos, era una norma, digamos, ¿no? No había ningún problema de eso, luego, cuando entramos de Pisiga en la frontera, ya nos quitaron los carnes de identidad en la migración, nos quitaron los carnes de identidad, rápidamente nos asignaron las carpas y nos dijeron que tienen que formar parejas y no podíamos ingresar a las carpas, o sea, eran colchonetas de un metro, en la carpa tenían que entrar seis colchonetas y cada colchoneta tenía que entrar dos personas, o sea, doce personas. O sea, la pareja era para usar la colchoneta. Sí, era la pareja, entonces prácticamente sí era así, era un poco, era muy feo, digamos, ¿no? O sea, porque había gente incluso sola que tenía que armar su pareja realmente para poder acceder a la colchoneta. ¿Tú vas a ser pareja con tu hermana? Sí, con mi hermana. Ahora, pero Mónica, ese es como un primer campo de concentración. Sí, era muy feo, y además cuando los militares, soldados que estaban ahí, ese día estaban hartos militares y soldados que estaban ahí custodiándonos, prácticamente nos dijeron, de cada cinco van a ir al baño, de cada cinco se van a formar grupos de cinco para ir al baño, realmente era un ambiente bien así como militar, ¿no? ¿Cuántos militares había para custodiarles? No había contado bien, pero en todo lado estaban caminando así, soldados, militares, o sea, realmente era muy, muy tenso, con un megáfono estaban gritándonos lo que teníamos que hacer, ¿no? O sea, prácticamente era, ese ambiente era muy feo. Incluso mi hermana, yo, no, no, hay que denunciar esto, le decía a mi hermana, ¿por qué no podemos estar así? exclamaba este, y mi hermana también me decía, asustada, me decía, no, 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 Mónica, no hagas eso, no hagas, me decía. O sea, se ha asustado, y ella misma, digamos, que no es muy, ella es rockera, metalera, no es para nada, digamos, miedo, o sea, pero así ella misma se ha asustado por el clima que estamos viviendo aquí, ¿no? ¿Y el resto de la gente también se ha asustado? Sí, se ha asustado, se ha asustado, se ha asustado. Ahí estaba una, más, llegó una compañera de Jacqueline Ruiz de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces, él estaba ahí, se acercó a nosotros, y ahí mis compañeras se acercaron a ella, y empezaron a contar, una madre de familia le dijo a ella, ahorita le dije al militar, al soldado, no sé, le dije, esa compañera decía, ¿no?, le dije que no me parecía bien que estábamos tantas personas en esa carpa, y el militar le gritó a esta madre de familia, le dijo, aquí no puedes opinar, si quieres te mando a la frontera, porque eso es lo que nos amenazaba, o sea, si no estábamos de acuerdo era, te vamos a mandar a la frontera, esa nos amenaza, y eso le dijo a esa representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y le dijo llorando a la compañera, la compañera, la madre de familia. ¿Y tú crees que el personal de Naciones Unidas realmente ha hecho un trabajo de denuncia, realmente ha recabado las denuncias, o ha ido a avalar la visión del gobierno? Yo tuve contacto allá, desde allá, desde Huara, principalmente con, no sé cómo, el trabajo de Naciones Unidas, yo tampoco tengo mucha confianza, la verdad, en Naciones Unidas, digamos, como institución, pero en ella, digamos, yo tuve contacto con ella, desde Huara, ¿no?, y ella estaba, nos, nos, al parecer estaba gestionando todo esto también, estaba ayudándonos, bueno, ella me parecía, digamos, específicamente como persona, una persona sensible, ¿no?, porque ella luego ya vino como observadora, y ahí también un poco nos ayudó mucho, ella estuvo el primer día, y luego vino como observadora, luego de las denuncias que hicimos, todo lo que se hizo público, ¿no?, y yo vino como observadora, digamos, en el campamento. Fueron muy largos para ti esos días, ahí en Pisiga, en el campamento Tata Santiago, estamos hablando con una compañera que ha estado allí, porque esto es lo importante, no es para hablar sobre lo que ella ha vivido, lo que ella ha sentido, sino que ella misma lo diga, fueron días largos, fueron días difíciles, ¿cómo fueron esos días para ti?, y ¿cuántos fueron en total? Sí, eran 10, no, 14 días que estuvimos ahí en el campamento Tata Santiago, o sea, con los primeros cuatro días, realmente eran cuatro días así de mucha, o sea, de hambre, prácticamente hambre, a base de la presión psicológica que teníamos en el tema de los militares que estaban ahí, los soldados, no sé, esas órdenes que nos recibíamos. Recuerdo una vez que parecía que un militar estaba queriendo bajarlas, bajar un poco su tono, y dijo por megáfono, vamos a intentar mejorar las condiciones, dijo así por megáfono, y luego la gente empezó a gritar, tenemos hambre en la carpa adentro, tenemos hambre, tenemos hambre, empezó a gritar, y el militar ya cambió de voz, dijo, a ver, ¿quién es el valiente que va a salir?, así de, o sea, el ambiente era muy fuerte, el ambiente militar, así, el ambiente muy fuerte, los primeros cuatro días principalmente eran así, a ver, por favor, para la gente que me está escuchando, quiero que entiendan, no pueden los militares manejar población civil, exactamente por eso, no pueden, en un estado de derecho, los militares no pueden manejar población civil, porque les manejan como prisioneros, les manejan como enemigos, les manejan como subordinados, porque esa es la mentalidad militar, y a estas personas que estaban retornando al país, niños, niñas, hombres, mujeres, de todas las edades, porque yo no creo que es legítimo, tampoco a los hombres tratarles así, o sea, de ninguna manera, había que hablarles con mucha cordialidad, había que hablarles con mucho respeto, y explicarles la situación, pero los militares por eso no pueden manejar población civil, nosotras nos oponemos a que los militares manejen población civil, continúe compañera, ¿cómo y el, bueno, y el día que tuvieron que retornar, porque ahí yo vi otras denuncias también? El día que tuvimos, ah, sí, el día que nosotros ya llegamos, aquí, prácticamente, principalmente, al bus que yo partí con Alteños, con mis compañeros del Alto, Oruro, y La Paz, estuvimos en un bus, prácticamente nos abandonaron en la carretera, ¿no? Y para toda la gente que, cuando yo hice la denuncia a algunos medios de comunicación, eso, decían, pero qué cosa más querían, que les dejen en sus puertas de su casa, uno, no había movilidad, llegamos a la una y media, ni siquiera los que teníamos, hemos hecho cambiar algo de dinerito, teníamos algo de dinerito ahí, queríamos pagar, por lo menos, para que nos dejen a nuestra casa, en el clima de nuestra casa, ¿Cómo se alimentaron? No había movilidad. ¿Cuántas horas de viaje son de Pisiga al Alto, por ejemplo, a la Seca? De Pisiga a Oruro son tres horas, y de Oruro hasta La Paz ya son cuatro o cinco horas. O sea, es una jornada entera de haber estado en Oruro. Ah, sí, eso sí. ¿Qué comieron? No, no comimos, no comimos nada, o sea, porque nos dijeron que cuando salimos de, un día antes que retornamos aquí a nuestros departamentos, nos dijeron que íbamos a partir en la mañanita, supuestamente íbamos a partir a las siete, ocho de la mañana, pero terminamos partiendo a las cinco de la tarde, siete de la tarde. Entonces, a eso de las doce, una, recién nos pusimos a cocinar, porque nunca salían los buses. Entonces, luego, a medio de cocinar, nos subieron a los buses y empezamos, nos fuimos y igual no comimos, digamos, ¿no? Entonces, prácticamente estábamos todo el día sin comer. Algunos nos compramos galletas con lo que pudimos, ¿no? Y lo peor ha sido lo que nos han abandonado, digamos, así en medio de la carretera. ¿Dónde les dejó el bus en La Paz? En la terminal. Y ahí se quedó los militares ahí, nos dejaron ahí nada más. Entonces, tampoco gestionaron, nos ayudaron, por lo menos, para que venga. Nosotros llamamos en ese momento a 110, llamamos a defensorías. Claro, en ese momento nadie nos escuchó, digamos, ¿no? Así. ¿Y por qué, digamos, porque realmente la gente, yo también vi esos comentarios, ¿qué más querían, no? O sea, ya les han atendido, ahora nos han costado plata. Sí. ¿No? Un Estado le debe a su gente, porque el Estado está organizado, recoge la riqueza de los bolivianos. ¿Para qué creen que existe el Estado? ¿Qué creen que es el Estado? El Estado se debe precisamente a estas personas. El Estado les había puesto las condiciones, porque de ya, nosotras, yo llegué a hablar, cuando todo esto seguía funcionando, ustedes seguían allí, yo llegué a hablar con la concejal del municipio de La Paz, quería habilitar el coliseo cerrado para que terminen de hacer su cuarentena ahí. Y al final el gobierno municipal tampoco lo posibilitó, y ya esto estaba encaminado así. Pero en realidad ustedes han sido sometidos y sometidas por el Estado. Por lo tanto, el Estado tenía que terminar de dejarles en sus casas. Francamente, lo siento mucho por la gente que no lo entiende. Pero si tú has viajado siete horas en un bus, no has comido nada, llegas a una hora, como es la una de la mañana, y todavía tienes que caminar a tu casa. Sí, y eso, hay compañeros que tenían que llegar a Villa Armonía, o sea, lejísimos, no me tenían que llegar a Villa Fátima, yo tenía que ir a la zona de Tembladerani, o sea, son lugares lejos. Aparte, no solamente estábamos solas, estábamos con maletas, bultos, imagina, o sea, cargar tanto bulto, digamos, en nuestras espaldas y caminar. Y nosotros todavía había personas que estaban con sus hijos, con sus guaguas, entonces, esas personas, ¿cómo van a ser a la una y media? Nosotros prácticamente amanecimos ahí, a las siete de la mañana recién empezamos días, ahí cada uno por su lado. Yo, por mi parte, dejé las maletas ahí cerca de ahí, porque no podíamos cargar, y nos fuimos caminando con mi hermano. Y otros compañeros, una de mis amigas de Pisiga también, que llegó con nosotros, vivía cerca de la terminal ahí arriba, y alojó a los niños y a las personas, porque ellas eran de Caranavi. Al día siguiente, los demás días estuvimos gestionando para que las doctoras la daran a Caranavi, porque prácticamente ellos no tenían ningún lugar aquí en La Paz, ¿no? Mónica, muchísimas gracias por gastar tu mañana que tú tienes para hacer tus cosas aquí en mi programa, en Radio Deseo. Yo me he sentido muy unida contigo en este pequeño espacio de denuncia, y como te digo, estoy aquí sobre todo para felicitarte, para manifestarte mi respeto, porque creo que has tenido una actuación muy linda, muy linda en ese momento tan difícil que no ha pasado. Ahorita, ¿qué es lo que más te duele? ¿Qué emergencias nos están rodeando? A mí me sigue, o sea, realmente me sigue causando rabia, tristeza el accionar de las autoridades bolivianas, porque, o sea, estamos en un contexto de mucha vulnerabilidad que están pasando nuestros hermanos y hermanas bolivianas en distintos puntos del mundo, si quiere decir, lo que yo estoy siguiendo más en Chile, están prácticamente gente, mujeres con niños bolivianos y bolivianas que están en distintos lugares, Calama, Antofagasta, Iquique, están en Santiago, tanta gente, digamos, que está esperando retornar a nuestro país. Y realmente las últimas noticias de los vuelos que han habilitado de la FAB para festejar el cumpleaños de la hija de Janine Áñez, de la presidenta, o sea, realmente son, o sea, es como, no sé, es una burla, o sea, realmente para todas las personas que están ya con las últimas, o tal vez ya ni siquiera tienen, muchas personas incluso dicen ahí en las redes sociales, que no tienen dinero, o sea, realmente para mantenerse. Yo y mi hermana, cuando estábamos allá, decíamos, nosotros teníamos como para un mes, decíamos, para estar en Chile, o sea, digamos, o sea, si digamos, no podíamos retornar un mes, después de un mes, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y éramos dos mujeres solas, solteras, digamos, si hay guaguas, si hay personas embarazadas, ¿cómo estarán? Entonces, realmente las autoridades, es una pena que no se coloquen la mano al corazón, o sea, que tengan esa falta de sensibilidad, más que ignorancia, esa falta de sensibilidad hacia la gente, ¿no? Y yo quiero cerrar diciendo que Bolivia es el único estado que conozco yo en el mundo que está maltratando de esta manera a su gente, porque el estado existe para unos fines, si no cumple los fines para los que existe, entonces no tiene razón de ser. Entonces, los estados, la primera cosa que reconocen es la ciudadanía. No es que una persona, por ser temporera, por ser pobre, por ser aymara, por ser morena, por ser mujer, por ser marica, por ser discapacitado, va a dejar de ser boliviano, o boliviana. Entonces, hay una emergencia. Señora Karen Longarich, hay una emergencia humanitaria que sigue vigente en todas partes de nuestras fronteras. Pónganse las pilas y trabajen. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias, compañera. Muchísimas gracias a Yolanda por su dirección técnico-creativa, a Rufo Durán, que desde el alto nos está monitoreando, Adrián Vera y Sergio Escalante, que hacen la producción también desde sus casas. Conmigo hasta mañana, a las nueve en punto de la mañana. Muchas gracias.